El golf es a luz. Y de esto saben muchísimo, sobre todo de salud, en clínica DKF. Pero uno de los problemas a los que nos enfrentamos muchísimos de los golfistas son las alergias. Y para tratarnos y hablarnos y explicarnos cómo podemos proceder ante estos síntomas, tenemos a la doctora Paula Cabrera, que es la responsable de la unidad de alergología de la clínica DKF. Bienvenida, Paula. Muchas gracias. Buenas tardes. Es que jugamos en un entorno natural, con lo cual muchos de los golfistas, ya no solamente en el día a día, sino que nos metemos dentro de todo ese entorno que puede ser un poco agresivo a veces. Pues sí, efectivamente. Los golfistas tienen un problema y es que juegan al golf en un entorno donde hay muchísimos árboles, muchísimas malezas, donde hay gramínea. Y esto les produce una de las patologías alérgicas que sufren con más frecuencia, que es la alergia respiratoria, la polinosis. Y los síntomas más generales, pues obviamente son la rinitis, el hecho de no, a lo mejor, casos de asma. ¿Cuáles son los síntomas generales? Vamos, o más. Pues son básicamente esos, la rinoconjuntivitis, que consiste en picor de nariz, picor de ojos, estornudos, agüilla en la nariz, lagrimeo, y luego en los casos más graves, en el asma bronquial, que se manifiesta en forma de pitos, de tose incoercible, de dificultad para respirar. Y esto es lo que suelen presentar los pacientes. ¿Y cómo podemos educar a los golfistas que puedan sufrir alguna de esas dolencias? ¿Cuáles son los tratamientos de los que pueden disponer para poder paliarlos? Pues el tratamiento de la rinoconjuntivitis y el asma está basado sobre todo en tres pilares fundamentales. El primero es la educación del paciente, para que conozca cómo puede evitar la exposición. Luego está el tratamiento farmacológico, por muchos conocidos, los antihistamínicos, los corticoides, el broncodilatador rápido, el corticoide inhalado. Y por último tenemos la inmunoterapia alergeno específica, también conocida como vacunas para la alergia. Que en realidad es el único tratamiento capaz de cambiar el curso natural de la enfermedad, es el único que puede curar al paciente. Todo lo demás es tratamiento asintomático. Siempre que llegue el polen y se exponga a esa polinización, el paciente tendrá síntomas. Y la vacuna es el único tratamiento que no intenta paliar síntomas, sino que intenta curar al paciente. Pues mira, yo no conocía el tema de las vacunas, porque incluso hay golfistas que son alérgicos al césped, profesionales, que es su forma de vida. ¿Qué tipo de pacientes pueden beneficiarse de ese tratamiento por vacunas? Pues todos los que tengan un asma, siempre y cuando esté el asma bien controlado, y los pacientes con una rinoconjuntivitis persistente, independientemente de su gravedad, y los que tengan una rinoconjuntivitis intermitente, pero moderada o grave, que les afecte a su calidad del sueño, a sus actividades diarias, a sus actividades laborales, al ocio, como es en este caso jugar al golf, o que les resulten muy molestos los síntomas. Bueno, pero además ahora que estamos viviendo un momento un poco especial, por el hecho, incluso trágico para muchísima gente, el hecho de la pandemia por COVID-19, ¿es compatible? ¿Nos podemos vacunar de las dos? ¿O si me he vacunado frente a la alergia, puedo vacunarme frente al COVID? Sí, ambas vacunas son compatibles, lo único que no se deben administrar en la misma semana, debe de haber un intervalo de al menos siete días, entre la administración del COVID y la de la vacuna de la alergia. Entiendo que las vacunas, antes nos decías que puede llegar a curar, o sea, que su eficacia es importante en muchos pacientes. Sí, múltiples estudios han evidenciado que las vacunas disminuyen los síntomas, disminuyen el uso de medicación y mejoran la calidad de vida del paciente, incluso en poblaciones determinadas, como pueden ser los niños, evitan el desarrollo hacia asma bronquial y evitan que se sensibilicen a otros aeroalérgenos. Bueno, y entiendo también que a lo mejor hay mujeres embarazadas, porque en el Golfo hay muchísimas mujeres que juegan hasta el séptimo mes de embarazo, ¿no? Sí, las mujeres embarazadas también se pueden vacunar. Lo único que no está recomendado es iniciar un tratamiento de inmunoterapia en una mujer que ya está embarazada, pero una mujer que se ha estado vacunando varios meses o incluso ya años y que en un momento determinado se queda embarazada puede continuar con sus vacunas frente a la alergia. Bueno, y de todas maneras habrá gente que lo parezca en diferentes niveles. ¿Hay alguna fórmula cuando vayamos al campo de golf y nos llegamos ahí al TIDEL 1? ¿Cómo podemos, si tenemos ciertas dolencias, cómo podemos intentar contrarrestarlas de manera rápida o suficientemente eficaz como para poder disfrutar de la vuelta? Claro, efectivamente. Lo primero es que un paciente tiene que saber a qué es alérgico, ¿no? Porque tiene que conocer los pólenes, tiene que saber cuándo polinizan esas plantas y en primer lugar intentar evitar exponerse a un campo o a la gramínea, al campo de golf, en época de polinización de la gramínea. Pero si aún así quiere jugar en mayo-junio, que es cuando polinizan las gramíneas, pues puede llevar a cabo una serie de medidas que hagan que esa exposición sea menor, ¿no? Por ejemplo, pues mirar el recuento de pólenes, ver cuántos pólenes hay esas semanas en las que él va a jugar, mirar cuánto viento va a hacer, ¿no? Porque cuanto más viento haya, pues más levanta todo el pólen y mayor es la exposición alergénica. Luego llevar consigo la medicación prescrita por el alergólogo, fundamentalmente los antihistamínicos y si es asmático, un broncodilatador rápido, ¿vale? Luego puede ponerse gafas de sol, una mascarilla con el fin de minimizar esa exposición directa de la mucosa nasal y de los ojos al polen y luego, pues por ejemplo, también puede cuando llega a casa quitarse la ropa con la que ha estado jugando y ducharse, ¿no? Y todo esto, pues hará que desde luego los síntomas sean menores. Bueno, pues como veis, muchísimas soluciones para poder disfrutar aún más de vuestro golf, gracias a la doctora Paula Cabrera y ya sabéis, toda la información en dkf.com y las soluciones que podéis encontrar aquí en la clínica.